Con el permiso de la mesa directiva, compañeras, compañeros, diputadas, diputados, personas que nos acompañan hoy en el recinto y quienes nos siguen por las redes sociales, es para nosotros muy importante tratar de establecer siempre con cada una de las acciones que se lleven a cabo una igualdad entre hombres y mujeres y siempre pensando en privilegiar a nuestros niños y nuestras niñas. Es por ello que presentamos esta iniciativa de decreto por el que se adiciona un artículo 25 bis a la Ley para la Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil de Quintana Roo en materia de acceso a guarderías a hijas e hijos de madres jóvenes estudiantes víctimas de violencia intrafamiliar y solteras, todo contra la violencia. Por tales circunstancias, quienes suscribimos consideramos imperativo promover la presente iniciativa para adicionar el artículo 25 bis a la Ley para la Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil de Quintana Roo con la finalidad de que las hijas e hijos de madres jóvenes estudiantes víctimas de violencia intrafamiliar, repito, víctimas de violencia intrafamiliar y solteras, gocen con la prerrogativa y derecho de preferencia cuando acudan a solicitar al registro de sus menores hijos e hijas a un centro de atención infantil. La bancada de Morena ha sido un constante promotor e impulsor de la erradicación de la violencia contra las mujeres, de la desigualdad social y de género. A través de esta propuesta empoderamos a la mujer para que cuente con las facilidades y oportunidades de continuar con sus estudios o con el desarrollo de su vida laboral, así como procuramos una correcta educación de los menores desde muy temprana edad. Por lo expuesto con antelación y previamente fundado en derecho, nos permitimos someter a consideración de esta honorable decimoséptima legislatura del Estado de Quintana Roo la siguiente iniciativa de decreto por el que se adiciona un artículo 25 bis a la ley para la prestación de servicios para la atención, cuidado y desarrollo integral infantil de Quintana Roo en materia de acceso a guarderías a hijas e hijos de madres jóvenes estudiantes víctimas de violencia intrafamiliar y solteras. Por último, quisiera decir que tanto la Agenda 2030 como la Suprema Corte de Justicia se han pronunciado en sus postulados y en sus resoluciones por privilegiar el interés superior del menor y esta es una manera de hacerlo a partir de ser víctimas de violencia intrafamiliar, no más violencia en México y menos contra nuestras mujeres, niños y niñas. Es cuanto. Muchas gracias.